¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog ¡Abril! Mira, mira Mira, mira Me han comprado Me han comprado chutes para probarles En 3-2-3 Abril Es que, mira, os voy a explicar lo que ha pasado Estábamos tan tranquilas en el parque Y estas dos han decidido irse Dejarme, uy, dejarme aquí Abandonada, ¿verdad? No, abandonada no Sin decirme nada Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que se han ido Y yo, pues que he hecho por sacar la cámara Porque no estaban las dos maravillosas personas Que se han ido sin mí Y ahora acaban de venir diciendo que han comprado chutes Porque era una necesidad Que no lo entiendes ¿Qué necesidad? Pero son chutes normales No, es que las hemos encontrado en un sitio muy raro Muy especial Vienen de París ¿Qué dices de París? No, no, no Es que el paquete está en inglés Entonces yo creo Es de Argentina De Argentina no creo Bueno, da igual Que no vamos a probar esto ahora Que yo hoy tengo planeado una cosa Que lo iba a grabar Que es un escondite Yo no quiero buena El escondite Yo quiero comerme las chutes No, yo quiero Guardaros las chutes Bueno, vale Da igual Si eso, luego las probamos Vale Vale, guardaroslas Ay, qué pesadas Todo el día hablando de cosas raras De comida extrañísima De chuches Que yo no sé Ni cómo puede existir Este tipo de cosas No sé Están burlengas No sé Están macabras ¿Ya está? A ver Ari Pero qué quieres hacer Además de noche Encima harta Que como nos pille Nos mata Ya Bueno, eso no lo tengamos en cuenta Hemos venido aquí principalmente Para hacer un escondite Por la noche A las horas oscuras Así en el parque Con mal rollo Porque Somos así Escúchame Yo no puedo con los escondites Y menos de noche Venga, abril, va ¿Quién la cuenta? Tú ¿Qué? Tú ¿Qué? ¿Yo? Yo Sí, porque ha sido tu idea Así que la conozco Bueno, vale Así yo no paso unido Pero no voy a esconder Lógicamente aquí O sea, no voy a Pararla aquí ¿Sabes? Aquí tan seco Además no hay ninguna pared Vamos a ir A la caseta Donde hay un bosque Al lado ¿Vale? Porque esto es como un parque Y la otra mitad Es un bosque Entonces Vamos a ir Lo que los separa Es la caseta Y vamos a ir Ahí en la caseta Que es donde a mí me gusta ir Donde yo siempre he ido Y donde yo Le voy a ser fiel A mi sitio Porque es mi sitio Y me da igual Lo que me digáis Ese es mi sitio Es mi cabaña Es mi hogar Y es mi cueva Vale, vale, vale Obre ya Pues entra ahí Le come los bichos Vale Os doy Tres segundos Tres segundos ¿Cuánto tres segundos? No No, diez ¡Diez! ¡Pero esto es mucho! ¿Cómo que mucho? Serán diez minutos mucho Ah, claro 15 segundos Veinte 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 No, veinte están bien Vale Vale Tres Uno Dos Tres Cuatro Me tengo que esconder En un sitio Bien Porque como Ari venga Y me pille Pues la voy a pegar Y yo quiero ganar Porque soy muy competidora Y por si no gano Pues voy a poner a llorar No es broma No, es que me voy a esconder Yo creo que por aquí Porque como Ari Se cree aquí mucho la reina Pero luego no sabe nada De este parque Así que me voy a esconder así Es más que no me pase nada Aquí no me socostré Me voy a esconder aquí Y a ver dónde se esconde Valeria Porque la verdad que me da bastante curiosidad Así que Suscríbete Darle un placer Y para que no me pillen Bueno, veo que Abril se ha ido por ahí Así que yo me voy a ir por aquí Y la verdad es que no tengo ni idea Dónde me voy a esconder Porque en los escondites Soy muy mala la verdad Pero bueno Estoy viendo que hay un árbol muy grande Así que yo creo Dónde me voy a esconder Va a ser detrás de un árbol Seguramente vaya a ganar Porque ¿Quién se esconde detrás de un árbol? ¿No? Pero bueno No pasa nada Yo me pongo aquí Así Y coge la figura del árbol Y yo creo que Ari Aquí no me va a ver Así que nada A ver si me pilla o no 12 13 14 15 ¡Ay! ¿Habéis escuchado eso? ¡Abril, Valeria! ¿Valeria? ¿Dónde se ha escondido Valeria? Dímelo por favor No, dímelo Dímelo por favor ¿Has escuchado eso? Ahí Valeria ¿Qué pasa? Valeria Valeria ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Dime que lo has escuchado ¿El qué? ¿Dónde está Abril? No lo sé La verdad ¿Dónde se ha escondido Abril? Se ha ido por ahí creo Allí Vamos allí ¡Abril! ¿Lo has escuchado? No me digas que no lo has escuchado No La gente seguro que lo ha escuchado ¿Está grabado? ¿Lo has escuchado? Sí ¿Qué has escuchado? Que has dado un golpe gigante Abril ¿Qué has escuchado? ¿Has escuchado algo tú, Abril? Sí, sí, sí ¿Has escuchado este golpe? Sí, sí, sí ¿Que lo he escuchado? ¿Lo habéis hecho alguna de vosotras dos o algo? No No, yo no he hecho nada Yo estaba ahí escondida y no he hecho nada Además lo habéis escuchado Abril Eh Valeria No, no, no Te juro que yo no he hecho nada Es que no, que no Panser, ¿habéis escuchado eso? Que es que si hubiera más gente, vale Pero es que no hay nadie Solo estamos nosotras dos o tres Bueno, es que aquí no se ve nadie más O sea, parece que estemos más solas que otra cosa Es que nos tienen que pasar las cosas de noche, de verdad No nos podría pasar Pues no hacía problema O no pasarlo directamente Exactamente, pero no Bueno, a nosotros Pero eso se ha escuchado cien por cien A lo mejor son nuestras imaginaciones ¡Fuera, para! ¡Fuera, para! Bueno, bueno, no pongáis atrás, no pongáis atrás ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué puede ser? Eh, escúchame ¿Por qué nos tienen que pasar las cosas a nosotras? De verdad Yo no lo entiendo ¿Cómo lo hacemos? Y además Es que es totalmente de noche Sí, va Vamos a invocar ahora a Satan Cállate No digas eso a Abril ¿Qué? Yo va, por favor Y no van a secundar ¡Abril, cállate! ¡Ay, ay, ay! No puede ser esto Me quiero ir a mi casa, por favor Vale A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Calmaros Y ahora Como no podemos hacer nada Para calmarnos Seguro que ha sido nuestra imaginación Seguro Vamos A probar las chuches No ha pasado nada Todos contentos Nadie ha dado ningún golpe Y hemos sido nosotras Nuestra imaginación Ya está Vamos a probar las chuches Y nos calmamos Y seguro que ha sido por el escondite El anochecer Que nos da muy malas vibras Seguro que ha sido eso Ahí hay Vale, chicos No pasa nada Ha sido nuestra imaginación No está pasando absolutamente nada O sea No ¿Vale? ¿Qué va? Vamos a las columpias Y vamos a probarnos Ahí sentadas Sí Tranquilas Que es nuestra imaginación Y ya está Y todo tranquilo Yo tengo un miedo Seguro que no pasa nada más Ha sido Un... Algo A mí me susto Ya está Así nuestra imaginación Yo creo que ha sido Porque como es de noche Pues nos hemos hecho paranoia Como cualquier niño Exacto Ya está Hace viento, ¿no? No, no No hace viento No, no hace viento Sí, seguro que sí Valeria Hace mucho viento Se está moviendo los árboles Que te cagas Ya lo veo No Chica Páralo Páralo Abril Que no Que me voy a tocar yo eso Escúchame que me entra el espíritu o algo Que sí ¡Vuelve solo! ¡Páralo, paralo! Solo para allá Para allá No, no, no No puede ser esto No puede ser Abril Abril ¿Qué hacemos? Yo Valeria ¿Qué hacemos? No, pues Lo paramos Nos sentamos Y vamos a tomar Nos comemos las chuches Y ya está Es que esto ya está Siendo Tengo una idea Si nos subimos allá arriba Y no la comemos Sí, claro No, no, no Es que no quiero Yo lo colombio Y estar ahí como un faro ¿No? No No Vale, vale Vamos a sentarnos Mira, ya se está parando Seguro que ha sido Seguro que ha sido el viento Yo en esta Bueno, pues Yo me quedo de pie No pasa nada Vale, a ver Chicas ¿Qué queréis probar primero? A ver Yo 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 decido Yo Esa, esa No, esa A ver Que sacas Esta No, estas no Que son de sandía Y no me gustan Que asco Pues No, es la otra Es la de color verde Que habíais traído antes Esta 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 la Ari Seguro que le gusta Vamos a probar esto Que esto sí que los conozco Lo que no es conocía Eran los de sandía ¿Qué es eso? Son Jellyboard Sortids Kids Son como ositos Pero Ácidos Supongo Y son de Argentina Gente Y dale con Argentina Que no son de Argentina Que son de Estados Unidos Exacto No Ábrelos Anda Adelante Sí Espérate Espérate Que lo vas a abrir mal No, no, no Mira, mira Vale, vale Mira, esta es farada No, yo quiero la rosa Ay, vale Pues toma No, yo quiero la negra ¡Jope! Sí, la negra Sí, sí que hay Ay, Dios mío Qué asco Es que nos hemos informado Toma Vale Dinen que son las más ácidas Las negras Si que la quiere probar Yo quiero la de limón Ay, Dios mío Venga, va No puedo Toma Tú esta y punto Ya está Va Tres Dos Uno Está muy buena Abrí que hemos traído Por favor Chuches Están ácidas Tío, están muy buenas A ver Sí, pero la textura Es muy peculiar Ya Chicos Es súper ácida Muy ácida Y es como No es un osito de goma ¿Sabes? Es como que se mastica Es como que Un sugus Y es de fresa Este de limón A mí las chuches de limón No me van Es que encima Mirad qué es esto Es un mozo pa' chucho, tío ¿Quieres probar otra? No O sea, no Por lo menos que están, tío De verdad Yo no os entiendo Qué asco, Abrí A ver De uno al diez ¿Cuánto le das? Yo un diez Porque Eso no ha sido Nuestra imaginación Ya Eso no ha sido Nuestra imaginación ¿Has escuchado eso? No, no, no Chicos Ya Ya está Aquí hay alguien Cien por cien Ya, es que los ruidos Y todo esto No tiene sentido Hemos estado ignorándolo todo Pero es que esto ya Es que Es que nos come Ven, ven, Abril, ven Pero es que no hay nadie ¿Qué es esto? ¿Nos está dando señales Algo? El mundo No creo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a traer Un poquito Al bosque Un poquito Y a ver si hay algo ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cambias el foco, producción? Cambia el foco Cambia el foco Cambia el foco ¿Qué pasa? Que no puedes Cambias el foco Apágalo Chicas, tienes que buscar, eh Es que, escúchame, de noche Yo no lo veo esto Pero bueno Para ellas Chicas Corred, corred, corred Corred, corred, corred No, 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 no Amén.